muy buenas a todos chavales que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión con axie infinit un juego que no podemos decir que sea nuevo pero sí que en este último mes más o menos ha empezado a meter ese pequeño boom no de fama de atraer nuevos jugadores y demás y que la gran ventaja de este juego es que podemos ganar dinero jugando ganar dinero jugando un juego que lo diría bien en este vídeo no voy a aplicar no os voy a explicar en detalle absolutamente nada simplemente voy a hacer una idea general vale a lo largo de estos días voy a seguir subiendo vídeos en los que hablaré de todos los conceptos todos joder cómo estoy hoy en serio hablaré de todos los conceptos del juego más en detalle de acuerdo con los diferentes personajes que hay cómo crearse la cuenta cómo jugar cuánto invertir cómo ganar dinero sin sin meter ni un solo euro porque si puedes ganar dinero jugando estos juegos sin ganar dinero ya os lo explicaré en ciertos vídeos y demás y bueno básicamente vamos a empezar con con lo que es el juego en sí vale yo en este caso lo tengo en ordenador se puede tener en ordenador en ios o en android vale así que prácticamente en cualquier dispositivo lo puedes tener cuando entramos al juego tenemos el inventario que es el slp que tenemos aquí que me lo tapa un poco la cámara pero vamos lo ves ahí más o menos el slp y en ese momento en este momento tengo 182 y los axis vale que son los personajes digamos para este juego necesitas mínimo tres axis vale tres personajes estos son los míos los que estoy usando para jugar ahora mismo porque sólo puedes jugar tres axis en una partida vale tienes dos modos de juego el modo aventura y el modo arena el modo aventura es contra la máquina y el modo arena contra otro jugador enfrentas tus tres axis contra los tres axis del otro jugador depende de los axis de cada uno de las habilidades que tengan las estadísticas y tal aparte del nivel de habilidad propio del jugador pues se definirá quién gana la partida entramos al modo aventura y como veis tengo diferentes misiones para seleccionar del modo aventura este es el nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 así hasta el 11 que tengo desbloqueado y ahora mismo cuando ganamos aquí veis antes de esto veis que aquí tengo energía verdad energía y ves que cada una hora 53 minutos 14 segundos me da 5 más de energía para que es la energía energía se puede usar en el modo aventura o en el modo arena vamos a empezar primero con el modo arena si tú gastas esta energía en el modo aventura que vas a conseguir vas a conseguir subir de nivel tus axis cada vez que tú completas una misión gastando energía en el modo aventura vas a ganar experiencia si ganas la partida si tu casa si tú usas la energía en esa partida porque la usas antes de empezar obviamente en cuando entras a la partida se te hay uno de energía y no ganas experiencia necesitas completar ese nivel para ganar experiencia en el axis al ganar experiencia en los axis tus axis tienen más vida y más daño por lo que podrán soportar misiones de nivel superior porque quiero llegar a niveles de misión superior muy bien voy a quitarme la cámara un momento para que lo veáis bien aquí como ves a la izquierda tengo 25 de 100 slp es mal los potions vale pociones entonces esto de aquí lo conseguimos ganando ganando simplemente misiones vale la cosa es que si yo hago una misión de nivel 1 y la repito todo el rato para conseguir los 100 slp diarios voy a tardar mucho porque la misión de nivel 1 me va a dar una dos pociones como mucho por partida entonces voy a tener que jugar un montonazo de partidas para llegar hasta 100 entonces si yo empiezo a subir de nivel mis axis y puedo desbloquear misiones nuevas en esta misión por ejemplo te dan ya tres pociones por partida pasas de una a tres ya la cifra baja considerablemente de partidas que necesitas realizar al día para conseguir estas posiciones ahora explicaré lo que son estas posiciones y por qué de estas posiciones son tan importantes entonces lo primero que tienes que hacer al principio es gastar toda tu energía en el modo aventura para subir de nivel tus axis y que cada día te cueste menos tiempo farmear esos 100 de slps porque así si tú ahora tardas cuatro horas en conseguir esos 100 lps mañana tardarás tres horas y media pasado tres luego dos horas 40 luego dos horas y media y al final estás ganando tiempo en tu día para hacer exactamente lo mismo de acuerdo cuando tú ya tengas un nivel decente de de axi vale de tu personaje y tengas una misión que te da bastante slp cada vez que la completas pues no hace falta que sigas subiendo de niveles vale simplemente lo usas para farmear esa misión vale cada vez que cada día que entres puesto se resetea cada 24 horas en españa a las 2 de la mañana cada vez que se resetea puedes volver a ganar tus 100 jugando la aventura y haces esa misión todo el rato y te llevará poco tiempo ahora cuando ya estés en ese punto de que tienes esa misión para hacer constantemente y demás donde iremos ahora es al modo aventura a gastar la energía la energía la gastaremos perdón en el modo arena lo digo al revés hoy estoy que se me traba mucho la lengua la verdad tengo muchas cosas encima vais al modo arena y en el modo arena lo que hacéis es lo que os he dicho enfrentáis tus axis contra los de otro jugador qué pasa cuando ganas arena bien como habéis dicho como os he dicho cuando gastas tu energía en modo aventura si ganas la partida ganas experiencia para tu axi vale pero el slp lo ganas aunque no tengas energía tú puedes hacer la misión todo el rato sin tener energía así que no lo necesitas para llegar a a farmear tu slp tus 100 slp diarios haciendo la aventura solo que te recomiendo que lo uses al principio para subir de nivel tu axi y tus slp diarios los farmeas en una misión más alta de más nivel requerido para que no te cueste tanto conseguirlo y cuando ya estás en ese punto toda la energía la vas a reservar para el modo arena porque porque cada vez que ganes una partida contra un jugador te van a dar más slp cada partida te da slp cuánto slp depende del rango en el que estés cuando tú empiezas en el modo arena empiezas en 1200 copas que esto más o menos como el clash royal vale para que lo haya jugado es básicamente si tú ganas una partida ganas copas si pierdes una partida bajas copas así de simple depende de la franja en la que te mantengas de copas cuanto más alta sea más copas te darán por victoria cuantas más bajas sean menos copas te darán por victoria y si pierdes pues lo mismo que la aventura gastas uno de energía igualmente y no te llevas copas y no te llevas copas no te llevas slp entonces para que os hagáis una idea yo ahora mismo que acabo de empezar estoy entre 1100 y 1300 me estoy moviendo en esa franja a mí me dan 7 slp por victoria de acuerdo así que quieras que no si consigue ganar bastantes partidas es mucho slp porque la importancia del slp porque el slp es lo que nos hace ganar dinero el slp no es una criptomoneda pero es un ítem que tiene un valor añadido porque porque todos así los puedes juntar para crear otro axi vale los axis se crean en el mercado juntando axis pero juntar esos axis te cuesta dinero que consumen slp y xs que eso ya es otra cosa que explicar en otro vídeo pero consume slp por eso la gente necesita comprar slp para crear y tener más axis y demás entonces slp la gente lo compra y es lo que te da a ti la ganancia diario de acuerdo porque la gente lo quiere para crear más axis o tú si no lo quieres vender puedes aprovechar para crear más axis y depende del axis que te salga y demás pues lo vendes por un precio u otro eso ya depende cada uno en la estrategia que quiera usar luego cómo ganar más slp diario como he dicho podemos ganar 100 slp diarios en el modo aventura y el slp de las partidas que ganemos en la arena si gastamos la energía en la arena pero aparte de esto podemos que tenemos un tercer modo usa un tercer modo de ganar slp que son 50 slp diarios garantizados porque porque tenemos los desafíos están los diarios semanales y eventos especiales de momento sólo tenemos desafíos diarios los desafíos diarios son los mismos que la cámara me esté tapando el primer desafío no pasa nada porque lo digo en un momento es daily check in o sea iniciar sesión diariamente aquí en vez del tick verde me va a salir climb igual que aquí ves climb lo climea y hasta tick verde el segundo desafío es completar 10 modos de aventura no te preocupa porque tú simplemente como tienes que hacer tus 100 slp diarios en la aventura lo vas a hacer solo y luego un desafío de ganar 5 partidas de arena si al principio estás gastando tu o sea quieres ganar o sea gastar perdón el modo vale listo gastar tu energía en el modo aventura para subir el nivel de tu axi para que te lleve menos tiempo al cabo de unos días hacer esos 100 slp diarios lo que tienes que hacer cuando entras al juego y tienes energía gastarla primero en la aventura porque gastarlo porque tú no puedes jugar arena sin gastar energía teniendo vale tú en el modo de juego que entres cada partida te consume uno de energía si tienes por lo tanto gasta toda la energía que tengas en el modo aventura y cuando tenga cero de energía vas a ganar tus cinco partidas de arena de acuerdo entonces si tú haces esto iniciar sesión completar 10 aventuras y ganar cinco partidas de arena te dan otros 50 delixir diariamente por lo que mínimo haciendo las 100 del modo aventura y las 50 de la misión son 150 slp que ganas diariamente sin ganar ninguna partida de arena vale y aún así tienes que ganar 5 que eso será lo que imagínate que estás en un rango de copas muy bajo que te dan 1, 2, 1, 2 elixir por victoria ni lo cuentes vamos a hacer un cálculo más centrado vale 150 que es lo mínimo que puedes ganar tú ganas 150 slp diario porque digo que puedes ganar dinero con el juego ahora os lo explico vamos a cerrar el juego cierro y bien calculadora en mano bien 150 slp por 30 días que tiene el mes son 4.500 al mes actualmente a día de hoy ese slp se vende a 0,13 dólares vale por lo que si lo multiplicamos por 0,13 585 dólares al mes se gana dinero o no se gana donde está la trampa en nada simplemente que para empezar tienes que invertir dinero en tus Axis pero se puede entrar sin invertir dinero que ya os lo explicaré bien aquí os enseño lo que es la página de Axis vale aquí bueno aquí veis mi inventario que tengo 3 Axis en esta cuenta tengo el mercado vale para comprar Axis aquí veis los Axis más baratos lo que valen con el cálculo que yo te acabo de hacer tú puedes pensar coño me pillo 3 Axis de 150 y al cabo de un mes que son 450 lo he recuperado y el mes siguiente es pura ganancia pero son Axis muy malos tienen estadísticas malísimas y habilidades que dejan mucho que desear por lo tanto tanto para jugar contra la máquina como para ganar esas 5 partidas diarias como mínimo contra otro jugador te va a costar una barbaridad y aparte el modo aventura te va a llevar muchas horas porque no vas a poder hacer misiones de nivel de nivel decente vas a tener que hacer misiones inferiores y eso al final para hacerlo vas a estar muchísimas horas en el móvil y no hago ni de no hablo ni de 2 ni de 3 sino de 10, 11, 12 horas mínimo para poder hacerlo si te pillas el Axis así más barato que encuentres y punto vale tienes que comprar algo decente para tampoco estar todo el día haciendo esto vale y te pillas tus 3 Axis que es lo mínimo necesitas 3 Axis para una partida y empiezas a hacerlo vale para entrar en este juego se usan las criptomonedas vale así que esto se compra con Ethereum vale necesitáis una cuenta de Metamax para iniciar sesión en el juego que aquí veis por ejemplo mi saldo que tengo ahora mismo y una cuenta de Ronin vale la cuenta de Metamax y la de Ronin van vinculadas vale como veis esta es mi cuenta de Metamax y esta es mi cuenta de Ronin me aparecen las 2 en el juego porque entras con las 2 al mismo tiempo digamos las necesitas vincular y luego iniciar sesión con las 2 eh tú cuando ganas esos SLP esos SLP y yo vengo aquí vengo a a Climb Token esto es cada 15 días solamente vale no me deja climear nada porque solo me deja climear cada 15 días le doy a climear los SLPs que tengo los Small Love Potion de ahí SLP eh lo climeo y lo paso a una página de trading de criptomonedas como por ejemplo Binance que es la que estamos usando la mayoría de los que estamos ahora mismo en esto y en Binance las vendes al precio que esté a 0.13 a 0.15 a 0.10 a lo que se venda y una vez que las hayas vendido ya las tienes en tu moneda o si no las pasas a la moneda la que tú quieras la propia página te permite hacer el cambio las cambias a tu moneda y básicamente vas a retirar fondos y listo ya está le pones tu tarjeta Visa si pones una tarjeta Visa te llega muy rápido y si pones eh cuenta de banco te va a tardar unos días en llegar pero vamos llegar te llega y ya está ahí tienes tu dinero así de simple ahora como es que he dicho que puedes ganar eh dinero jugando este juego si no tienes para hacer la inversión inicial en los Axis muy simple cada persona en su cuenta de metamask y Ronin porque va una y una puede hacer más cuentas hasta un máximo de 20 yo aquí tengo 4 la mía y otras 3 con sus consecuentes cuentas vinculadas la 2 con la 2 la 3 con la 3 la 4 con la 4 ¿no? yo en esas 3 cuentas extras en la cuenta 2 cuenta 3 y cuenta 4 tengo 3 Axis en cada una para poder jugar entonces estaréis pensando coño entonces juegas en las 4 cuentas y te lo llevas todo no puedes las normas del juego prohíben jugar en varias cuentas a la vez pero el sistema o digamos un poco la filosofía que tiene esto este juego y demás es que los que podemos permitirnos invertir en esto le demos la oportunidad a otra gente de ganar algo de dinero o en el futuro ellos puedan empezar su propia inversión en esta página por lo tanto lo que sí permite el juego lo que se está haciendo es cuentas becas las cuentas becas es esto que estáis viendo aquí ¿qué significa? que yo cojo la cuenta número 2 con los 3 Axis y te la dejo a ti para que juegues y vamos a un porcentaje ya sea 50-50 60-40 eso ya depende de la persona con la que hagas el trato los Axis que te dé y demás pero alguno estará pensando coño le doy esa cuenta y esa persona me cambia la contraseña o envía los Axis a otra cuenta y demás y me roba no porque yo no te estoy dando la cuenta ni te estoy dando los datos de esa cuenta yo lo único que te estoy haciendo te doy eso ya lo explicaré en otro vídeo es una clave para que inicie sesión en el launcher del juego ¿vale? es lo único una clave para que puedas iniciar sesión tú desde el juego solo puedes jugar no puedes hacer nada no puedes eliminar los Axis cambiarlos por otros no puedes enviarlos a otra persona venderlos no puedes hacer absolutamente nada lo único que puedes hacer es jugar al juego y entonces al final de mes vais a medias o al porcentaje que sea con esa persona que te ha dejado la cuenta yo en este caso tengo la mía y tres y tres cuentas más y estas tres cuentas ya están asignadas a tres personas que las están usando ahora mismo yo tengo pensado hacer más cuentas ¿vale? por lo que no mucho tiempo empezaré a hacer entrevistas con Westcom y lógicamente ¿no? porque quiero ver la cara de la persona con la que lo voy a dejar mi cuenta para que hagamos un pacto de estos yo le dejo jugar y vamos a medias o 60-40 o eso ya lo veré no lo tengo claro sinceramente cómo va y vamos entonces y alguno puede pensar pues ya os voy aclarando las dudas antes de que las hagáis y si esa persona me o sea que me deja la cuenta yo le farmeo todos los días y cuando tiene que pagarme no me paga primero cuesta mucho encontrar una persona de la que tú te fíes para dejarle una cuenta si tú eres esa persona y no le haces nada raro a ese tío ¿vale? no va a desperdiciar a esa persona que le está generando un ingreso pasivo sin hacer nada lo está haciendo otra persona por él y segundo es que todo esto se aclara y se deja por escrito en Discord más mensajes cosas así Whatsapp me envías un Whatsapp en la que me dices esto me dices lo otro yo le hago capturas a todo ¿no? y queda constancia de que cada 30 días yo te pago tanto porcentaje y te lo mando a esta cuenta y yo todos los meses las posiciones que hayas hecho las divido a la mitad por ejemplo si estamos a 50-50 y te la envío a esa cuenta que hemos hablado si tú coges y mañana me denuncias a la página ¿vale? porque puedes reportar a personas en la página obviamente porque esa persona no te ha pagado y yo no consigo demostrar que es verdad que te he pagado ¿sabes? porque en mi cuenta a final de mes no tengo ninguna transferencia en ninguna cuenta ni tengo las capturas de que tú y yo hemos hablado y demás es posible que me baneen la cuenta y yo no me voy a arriesgar a perder todo lo que tengo por no pagarte a ti la mitad ¿entendéis? así que muy probablemente todo el que lo haga os va a pagar porque no se la va a jugar tiene mucho más que ganar o sea tiene mucho más que perder que ganar en ese aspecto por quitarte simplemente tu mitad de un mes entonces no va a pasar ¿vale? y eso también os lo digo para los que vais a dejar cuentas a otras personas tomar todos estos datos en cuenta para si esa persona intenta jugártela tú puedas tener pruebas gráficas de que no es verdad ¿vale? de que tú le has enviado y demás de todas formas las transacciones se te quedan registradas por ejemplo aquí en mi metamás se ven aquí las transacciones de cuenta tal cuenta y demás todo queda registrado ¿vale? pero tú de todas formas registras todas las conversaciones que tengas con esa persona tengo una foto de él o una copia de su DNI cualquier cosa una foto de su DNI algo ¿vale? porque le estás dando una cuenta que vale basta si el día de mañana pasa algo y te la quieres jugar tú simplemente con eso demuestras que no es verdad ¿vale? tenerlo un poco cuidado yo ya iré buscando gente para darle las becas no sé exactamente cómo lo haré todavía durante estos días todos estos temas que os he hablado en este vídeo os lo explicaré en detalle ¿vale? en vídeos por separado y bueno os dejaré en los enlaces de la descripción perdón los enlaces de la página y de cómo descargar el juego ¿vale? si alguno quiere iniciar su propia cuenta y ya iré haciendo vídeos de hacer cuenta de metamax hacer cuenta de running cuáles son los mejores axis los peores este axis te interesa o no conviene criar axis cuáles son las habilidades no sé qué los combos un montón de cosas que hay por explicar y que en un vídeo se me haría un vídeo de varias horas ¿vale? entonces lo iré explicando en detalle en vídeos por separado y nada simplemente darle a like si os ha gustado el vídeo suscribiros si queréis ver los próximos vídeos que voy a subir de este tema nada si habéis llegado hasta aquí gracias por ver el vídeo nos vemos chao 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 Gracias por ver el video.